Pues el neurocirujano José Joaquín Puello Herrera afirmó hoy que a su llegada a la clínica, Doña Rosa Gómez de Mejía estaba consciente, pero que todo indicaba un infarto masivo. Serían cerca de las 7 y yo terminaba de operar y Víctor Atala me llamó para decirme que Doña Rosa estaba en emergencia. Me apersoné inmediatamente, Doña Rosa estaba consciente, todo indicaba que había sufrido un infarto masivo en el lado derecho del corazón. Estuvimos hasta cerca de las 9 de la noche tratando de sacarla de ese estado. Poco a poco se fue deteriorando. Habían signos de que el cerebro estaba muriendo una vez las pupilas comienzan a dilatarse. Narró el galeno vía telefónica al programa Sol de la Mañana. Sobre la reacción de la familia de Doña Rosa, el reconocido médico manifestó que el expresidente Hipólito Mejía fue muy fuerte y quedó tranquilo. Estaban todos ahí, los hijos junto con Hipólito. Felipe estuvo todo el tiempo con nosotros dentro del cuadro de resucitación. Para mí fue muy duro. Yo he sido amigo de Hipólito desde que tenía 17 años y por lo tanto amigo de Doña Rosa refirió Puello Herrera. La reacción muy valiente de Hipólito, obviamente los hijos impactados. A Carolina la tuve en mis brazos mucho tiempo y es muy doloroso. Doña Rosa era el pilar de esa familia. Una mujer fuerte, tan dulce, parecía que no tenía fortaleza y era una mujer de una fortaleza increíble, destacó el neurocirujano. José Joaquín Puello Herrera describió que entre sus últimas palabras Doña Rosa dijo algo muy personal al tiempo de reconocerlo. Algo muy personal. Todavía ella estaba consciente cuando yo me acerqué. Ella me reconoció y me dijo, ay, tú estás aquí, José Joaquín. Ya de ahí no volvió a hablar porque entró en estado de shock que le produjo los infartos masivos, agregó el destacado neurocirujano. Nada, una historia dolorosa. Hoy el propio Hipólito Mejía, que ha dado muestras de esa fortaleza espiritual y humana, compartía con los medios a la salida de su casa, esos últimos momentos con Doña Rosa Gómez de Mejía. Recordaba que ayer estaba en uno de los sitios que más ella amaba, precisamente por su condición de amar a los niños, a los adolescentes, de vincularlos al amor, a la naturaleza, al medio ambiente, que por eso había creado el Museo Trampolín en la zona colonial, que manejaba de alguna manera su nuera. Y ayer era un día bonito porque recordaba una fecha de inauguración de este lugar. Era un acto al que había asistido también Doña Raquel Arbaje, la actual primera dama, el propio Hipólito Mejía. Estaban otras personalidades del mundo empresarial y estaba la propia Carolina Mejía. Doña Rosa, hoy Hipólito cuenta, ya propiamente de sus palabras, habló en el acto y sufre un primer mareo. Y Carolina Mejía, que está delante en el público, es quien acude a ayudarla y termina leyendo las palabras de Doña Rosa. Ahí le sobrevino otro mareo. Evidentemente está vinculado al infarto. Y ahí el propio Hipólito se levanta a ayudarla a mantenerse en pie. Piensan que es una descompensación con el azúcar, el calor y todas las cosas. Y la llevan de emergencia primero en un vehículo, creo que asignado al tratamiento del COVID, algo por el estilo. Y luego la montan en una camioneta para llevarla al lugar más cercano de emergencias que es la clínica Abreu en la avenida Independencia. Y bueno, lo otro es lo que acabas de contar, citando al doctor José Joaquín Pueyo, que ayer tuvimos el privilegio de escuchar su primer testimonio sobre lo que había ocurrido con Doña Rosa, un infarto al miocardio fulminante, que le dejó realmente destrozado su corazón. Por eso todo lo que humanamente se hizo para traerla a este mundo, de regreso a este mundo, sabiendo ya todo lo que implicaba tanto tiempo infartada, verdaderamente fue un trabajo arduo, arduo, humanamente y espiritualmente. Siempre he dicho, bueno, ¿cómo un médico cercano a una familia puede tratar un caso así? ¿Cómo se pone en una balanza lo científico, lo humano, lo amoroso? Y si a eso le sumas, el tener una familia en el entorno, que estaba allí permanentemente viéndolo todo, es mucho más delicado y doloroso. De todo, hoy veía la lección de vida que también nos daba Don Hipólito Mejía. La vida continúa. Lo importante es no olvidarse del amor sincero que permitió fundar una familia que es lo más valioso que al final ambos crearon y ambos coincidieron en vida, en decirlo. Lo más valioso es nuestra familia, nuestros cuatro hijos y nunca olvidaban el quinto hijo que adoptaron. Es parte de la familia. Y sobre todo ver a un Hipólito con ochenta y tantos años, Doña Rosa, ochenta y dos, ocuparse de los funerales de su esposa o al hombre de campo, por llamarle de alguna manera, que tenía que ocuparse él solo de cada uno de los detalles del velatorio. Recordaba Hipólito que hacía una semana, dos semanas quizás, la propia Doña Rosa había ido hasta el Jardín Memorial para escoger cómo iba a ser su ceremonia de inhumación, cómo sería la sombra fúnebre. De hecho, había quedado pendiente de escoger el nicho o el lugar donde iba a recibir cristiana sepultura. En el interín, en estos días, había decidido ir a la Basílica de Higüey para rendir honores a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Doña Rosa, una mujer muy cristiana, con una fe inmensa. La podía llamar para ir a orar, para ir a rezar por un familiar querido, por alguien importante en tu familia. Y ahí estaba y llevaba a la parte de su familia. Decía Hipólito que había sido como una despedida no escrita que había organizado Doña Rosa. Ir a escoger su última morada, aun cuando ambos habían decidido que estarían junto a sus padres en Guravos. Ambos son de Guravos. Pues Doña Rosa había escogido, al menos momentáneamente, que su cuerpo fuera velado en el Jardín Memorial. Hacía 15 días. Y había ido a despedirse de la Virgen de la Alta Gracia. Y hoy don Hipólito salió muy temprano con una típica camisa de hilo o una chacabana de hilo negra. Habitualmente se viste así de blanco. Quizás con algunos detalles en los pespuntes, en su chacabana. Pero nunca o pocas veces se le ha visto de luto un hombre tan auténtico y tan vital. Hoy guardaba luto por Doña Rosa. Y se había levantado muy temprano para ir hasta la funeraria y organizar cómo iba a ser todo el velatorio, él personalmente. Que comienza ahorita a las 2 de la tarde. Mañana habrá una misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana que va a oficiar Monseñor Grullón, arzobispo de la diócesis de Santiago, familiar de Doña Rosa y de Don Hipólito. Y después recibirá Cristiana sepultura. Desde la ropa que iba a vestir Doña Rosa en este último momento y todos los detalles, él personalmente. Los hijos, por supuesto, le ayudan, pero él personalmente salió de su casa solo a cumplir con su amada esposa en su despedida. Habla mucho de los valores. A veces vemos a un hombre al guapo de Gurabo. Ayer lo vimos sumamente golpeado, recostado en el asiento trasero de su vehículo, secándose con un pulgar sus lágrimas, buscando una imagen o un asidero también para estar fuerte y no crearle más problemas a sus hijos del que tenían al ver partir primero a su madre. Y hoy, con la hidalguía y la cabellerosidad que le ha asistido siempre, hoy volvió Hipólito a cumplir con Doña Rosa, a la que le había prometido, siempre le había prometido, no volver a la política, no lanzarse a la candidatura presidencial después de aquel intento para volver, porque siempre dejó dicho que lo más importante era el respeto que Doña Rosa había mantenido por él y el apoyo que le había dado cuando había tomado la decisión de participar en política y también el momento en que le había pedido que no siguiera. Y eso, para él, fue santa palabra. Hoy comienzan las honras fúnebres a Doña Rosa Gómez de Mejía. La Alcaldía de Santiago ha decretado tres días de duelo oficial. Lo mismo ha hecho la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Y ahí están todos los mensajes solidarios para con la familia toda, de toda la sociedad del mundo político, empresarial, que inmediatamente acudió a las redes sociales para enviarle un mensaje a Don Hipólito y su familia. Después de casi 58 años, 60 años de matrimonio, 82 años, Doña Rosa, un chin más, Don Hipólito, una familia hermosa, con nietos, verlos crecidos, verlos independientes, y que ese inmenso corazón dejara de latir en una de sus inmensas obras, que es el Museo Trampolín en la zona colonial, nos deja una gran lección de vida. Obremos por el bien hasta el último momento, que nunca sabremos cuándo es. Entonces, mire dónde sorprendió y delante de quién a Doña Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de la República y esposa de Don Hipólito Mejía, madre de Ramón Hipólito, de Felipe, de Lisa y de Carolina. A ellos, en mi nombre, en el de mi familia, en el nombre de todos los que hacemos en este magazine, nuestra solidaridad inmensa, nuestro abrazo caluroso en este difícil momento para la familia toda. Paz al alma de Doña Rosa Gómez de Mejía. Paz al alma de Doña Rosa Gómez de Mejía.